¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Hay un colega con el que hablo mucho por WhatsApp y se cabrea conmigo cuando no le hago caso porque soy un desastre y hoy cumple años un tocayo mío que no es muy conocido. ¿Esta es mi cámara? Sí. Que te quiero mucho, que felicidades Pablo Alborán, te amo. ¡Felicidades! Pablo y yo estamos pasando un gran viaje de la vida incluso. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! Esa manera de ver la vida que tenemos los dos, que es delante de un instrumento, que es lo que más nos interesa, que es lo que nos cura y nos salva de a veces de ser extremadamente demasiado sensibles, me está haciendo, me está dando pilas para muchísimos años más de música, así que ojalá que la agenda y que las circunstancias nos permitan arrugarnos haciendo canciones y dándonos una. ¡Gracias!